El Secretario de Salud en México, José Narro Robles, expuso en la primera conferencia de América Latina y del Caribe Latinoamericana para reducir inequidades en salud sexual y reproductiva. Celebrada en el Foro LAC 2016 en Cartagena, Narro Robles habló de su experiencia en materia de salud sexual reproductiva en los grupos étnicos mexicanos. No hay fuerza capaz de tener una idea a la que le ha llegado su tiempo y este es, señoras y señores, el tiempo de acabar con los embarazos en las niñas y de controlar el embarazo en las adolescentes y de asegurar el respeto a los derechos reproductivos y sexuales, la salud sexual y reproductiva en nuestros pueblos originarios. Se espera que la conferencia ayude a implementar políticas y programas que hagan frente a esta problemática. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.